Sí, uno de los propósitos más importantes que tenemos desde el Gobierno Nacional, desde el Ministerio, es conectar a los desconectados, pero en especial a los que están en las zonas más alejadas, en la Colombia profunda, y en este caso tiene un sabor especial, y es que aquí esto fue, en Vistermosa, una zona de violencia, un municipio de Ospedet. Estamos conectando todos los municipios de Ospedet y hoy inauguramos y presentamos al país una de las zonas comunitarias para la paz que harán parte de las 1.172 zonas. Estamos muy agradecidos, presidente, confineter, porque ejecutaron de manera transparente y eficiente los recursos y este es un proyecto que ya va casi al 87%, estamos ya al 13% de hacerlo realidad, que será al final de este año ya todo el país estará totalmente conectado y terminado con las zonas.